Continuemos, vamos allá Bueno, que tenemos aquí a Lucas el pobre esperándonos Que ya estará contracturado Venga, tira Lucas Que bonito, tío, de noche, eh Joder, que bonito, tío Hombre, pero sí que, sí que la verdad Es una pena que este juego en consolas Que seguramente en PC, perdón, en Perdón, en Seguramente en nada, le sacará un parchecito Y le meterán Ahí los 60 frames, el frame rate y tal Pero, tío, sí que Joder Se echa de menos, eh, se echa de menos Se echa de menos Vale Bueno, pero no nos van a ver nadie, no, creo que no Está muy guay el Os dais cuenta del tema musical este que suena Que suena Es así como muy rayante Muy, ¿sabéis? Da muy mal rollo, tío Da muy, muy mal rollo Ese sonido que El de Baje también es muy bueno, sí, sí Es muy bueno ¿Qué torre? Esa torre Es ahí a donde vamos, ¿no? Esas jaulas del carro Creo que Son cadáveres de la arena Con que se los llevan ahí Madre mía, Lucas es igual que Solid Snake, colega Madre mía, tío Menudo crack Se le da todo a este chico, eh Se le da todo, macho Hombre, no fastidies No fastidies No voy a poder matar a nadie De verdad Con lo que me gusta a mí dar Matar y le... Con lo que me gusta a mí Usar la onda, tío No fastidies, tío Venga, pa' dentro Oye, pues por lo menos Si no va a haber Puedo usar la onda Por lo menos que haya ratas, tío Algo Es que cualquiera abre esa puerta ¿Sabes? Que no estoy loca Si no puedo Vamos a abrir cabezas Pa' qué jugamos Sato, María Sí, señor Si no puedo usar la onda Pa' qué estoy aquí Por lo menos que haya ratas O algo, joder Lo siento, Amicia Por Hugo Aún no está muerto Pero bueno Es que era un telediario Vale Recuerda No matar soldados Es en plan Claro, te dice aquí En plan full sigilo Ni matar Ni dejarnos ver No es una zona Que a mí me haga gracia De primeras Ya sabéis que yo El sigilo Full, 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 full Hombre, de momento Lo estamos haciendo guay Porque la verdad Bueno, estamos ahí sobreviviendo Pero Tío Con lo que a mí me mola Usar la onda Joder Vale Aquí no sé si hay algo ¿Este juego la ha guiado más a la acción? No, no creo Hay un montón de sigilo Bueno Mi sensación Hay un montón de sigilo Sí que lo que da la sensación Es que como Que hay un poco más de todo Como que hay un poco más de todo Colección de Hugo Sí Según Plinio el Viejo Se llama Silgentio Por el Rey de la Liria Que descubrió sus efectos curativos Para limpiar heridas Vale Ahí no creo que haya nada En esta sección Vale Ahí hay algo O sea que vamos a aprovecharlo Con lo que me gusta a mí Por lo menos déjame coger cosas O algo, eh Desgraciado Vale Bien Bien De momento no voy a Hacer nada Porque de momento vamos Bien de todo Venga Ya deberías estar en la puerta Aquí están Adelante en silencio Déjame en paz No podemos romper estas vasijas La ciudad se queda sin tiempo La ciudad Sí, están claro Están intentando irse Aquí a A tope Están intentando irse Buscarse más problemas Creo Deberíamos irnos ya de aquí Dicen que solo dejó Fosas comunes Y creo que están También como robando ¿Sabes? Es Muy pronto El congelamiento Los matará a todos Sí Va a ser horrible ¿Cómo? ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? Claro Es que al parecer Van a dejar Abandonar la ciudad Y dejar que las Bueno, que las ratas Devoren la ciudad Literalmente Literalmente Que la La ciudad Sea devorada Por las ratas Ahí atrás hay algo Vale Vale, acerquémonos El confinamiento Maratar a todos A nosotros A nosotros los dejo Tiritando El confinamiento ¿Os recordáis? Joder Muy hetero confinamiento Madre que lo parió El confinamiento Ahora que lo pensamos Parece prácticamente Ciencia ficción ¿Recordáis? Pero joder El confinamiento De las pelotas Tío Bueno Y cada país Y cada país Además fue Una guerra Porque hubo Países donde Duró el confinamiento Un mes Hubo países donde Duró tres meses ¿Sabes? Es Es tremendo Tío Es tremendo Fue joder Menuda agonía Lo del confinamiento Vale Vale Tengo que pasar A un lado de la puerta Mira aquí hay un cuchillo Estupendo Debería haber ido A ver a mi madre Cuando pude Reza No podemos hacer más No es mucho Hombre Lo mejor Lo que podemos hacer Es Podemos tirar eso ¿Eh? ¿Y ese ruido? Creo que he oído algo No hay nada No hay nada Ni nada Vale Aquí hay un par de cositas Pero esto No nos va a ser muy útil Bueno No nos va a ser muy útil No me entendáis mal Va a ser súper útil Pero Vale Ahora tengo que esperar A que Este Vaya hacia atrás Y en ese momento Utilizar el tema ¿Qué pasa Richard? No te usas tus gafas Es que Me cuesta Como tiene colores Tan chumamente marrones Y pardos Con las gafas Que te lo vuelve Todo un poco De color Un poco Un pelín De color amarillento Veo mal Y además Con la luz No me queda No veo guay Con este juego Y las gafas Vale Al principio Dos veces Hay que descubrirlo rápido Intrusos aquí Va tío Venga ya Joder Claro La cagamos Joder Mira que pensé Mira que pensé Que iba a pasar Os digo No me va a dejar Vale Vale Me vale Bien Dice el otro Sigues vivo No tío Es que no pensé Que se fuera A girar tan rápido Tío Se giró muy rápido Se giró rapidísimo No pensé Que se fuera A girar tan rápido Os lo digo No son ellos Seguro A donde has ido No te escaparás Bien Estupendo Bueno Bueno Me vamos tinglados Que hay que hacer aquí Con madera Tío Bueno Venga Punto de control Esto es una guerra Esto es paso a paso Esto es paso a paso Ostias Aquí va a haber un tinglado De ratas Que vamos a flipar Ya ves Va a haber un tinglado Aquí No visteis Le metemos un puñalazo Al otro En el corazón Y dice el otro Ey Estás vivo Te ha pasado algo Es buenísimo Tío Eso es buenísimo Esas movidas Son buenísimas Son buenísimas Estás bien ¿Qué ha pasado? ¿Te ha pasado algo? ¿Te ha pasado algo? Ratas La ratada Ratatouille Ratatouille Pero que cojones Tío Ratatouille Madre del amor Hermoso Bueno Que no matamos más No pasa nada Ostias Ratatouille El líquido del suelo Es de los frascos Huele a brea Si es eso Es muy inflamable Prueba a prenderle fuego Si Si Probemos No sé exactamente A qué se refiere Pero Con la onda Vale Vale Ojito Lo de las ratas Me parece un flipazo A mí esta parte Me flipa Me parece acojonante No sabéis Muchísimo Que me mola Esta mierda De lo de las ratas Tío Ese brasero Se puede empujar Si Esto también Recuerdo Que se podía hacer Lo de Empujar cosas Y tal Si que Si que lo recuerdo Bueno Estos se están poniendo aquí A tope Hombre Supongo que podremos A mí me vale Cuidado 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 Con la rata No Ahora no puedo jugar Papá está trabajando Ahora no puedo jugar Vale Dadme un segundito Vamos a Coger una piedra normal Vamos a tirar Un pescado Y Eso es Cuidado Coge Venga Ernesto Que va bien Que va bien el trabajo Gracias por tu tiempo Compi Muchísimas gracias No Mopo Peleando contra las ratas Y jugando con Mopo Oye Richard ¿Por qué has quitado Este net Me ha avisado Juan Carlos Como estás chupapija Hombre Porque tiene todas las papeletas De que Facebook Me meta un strike O algo de eso Eso puedes ponerlo En plan de risas Una tarde Pero no puedo dejar eso Porque Eso Facebook Me 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 revienta Lo usarán Para sellar cascos De barcos Estos mecanismos Están intactos Aquí huele diferente Resina Aquí lo mezclan Aquel barril de arriba Será diluyente Hay que avanzar Joder Que crack No 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 Hostia Vaya Como no me da lío Ahí ¿Os disteis cuenta Como me da lío En dos segundos Tío Hostia Mopo No Ahora no Ahora no No se puede ahora Ahora no puedo Tío Que presión Las ratas Mopo Toda la vez Chico De verdad Signal y saldrá en gamepad Si lo sé Lo sé Hazalo Hostia Ahí va Como nos la liaron Tío Madre de Dios Lo que pasa Que tienes que avanzar Para que Aquí huele diferente Resina Aquí lo mezclan Aquel barril de arriba Será diluyente Tienes que avanzar Hay que avanzar Y mira Vale Es que Hay unas cuerdas Ahí atrás Si hay una Acabo de ver Espera Algo hay aquí Algo hay aquí Ahí eso Puedo abrirlo Aquí puedo abrir Es que las ratas Mopo Toda vez Macho Oye por favor De verdad Uno en uno No tengo No tengo Que le quiero Le amo Pero a ver Vale Vamos a coger esto Bien Restos Puedo crear aquí De momento Lo dejo así Tampoco quiero gastar más Pero ostras Como nos la liaron Las ratas Tío Esperaba yo Que me la liaran De esa manera Tío Hay que avanzar Dos dos pasos Nada Liada Liada Vale Vamos a Si Estoy en ello Estoy en ello Tira Tira Ya A las hofainas Las hofainas No se ni que son Hofainas No conozco No conozco Lo que es hofaina Tío Os digo No me deja Vuelve a las hofainas Vale Supongo que será Esa parte Vuelve a las hofainas Como si yo supiera Lo que son hofainas Jofainas Uf El liquidillo este Que asco Si Hagamos la brea Lo abierto Sabes las cantidades No Estoy improvisando Por favor No nos matéis Bien Creo que puedes entenderlo Muy bien Veamos si la brea Sirve de algo Ya verás Ya verás Que picia Oh maravilla Vale Ahora no me comáis Como antes Por favor No me comáis Bien Un paso menos Y ahora Estoy atascada Espera Creo que Probaron con algunos Ingridientes Si Puede que funcione Os los lanzo Esas bestias Están muy cerca Hostia Estos me tienen una gana Aquí Dame una señal Cuando estés lista Vete Vale Fabrica brea Y alcohol Mézclalos Vale Vale Puedes combinar la brea Con un jarrón Lanza el jarrón Para crear un charco de brea Sobre la superficie Donde impacte Ojalá funcione Es decir Ahí Vale No No quería hacer eso Porque no quería gastar el jarrón Pero bueno Vale Venga Vale No quería gastar el jarrón No hay nada más aquí Verdad Que ganas me Tiene aquí Hostia tío Pero si estoy al lado del fuego Bueno pues tiramos ahí Y hay que lanzarlo Hacia adelante muy rápido Vale Voy a tirar esta Igual tirar esa ahí Y ya está Ya está Venga Fuera de aquí Si es que tienes Una cantidad Y en cuanto se Se quema Desaparece Y se apaga Vale Aquí arriba hay algo Si hay un acceso Pero allá arriba Hay alguna cosa Creo Porque he visto Algo que se puede coger Juraría que había visto Algo aquí Como un marcador O algo Ah puede que fuese La El marcador de la escalera Tal vez Si puede que fuese El marcador de la escalera No Espera Aquí hay algo Si que puedo Venir hacia aquí Y coger eso Vale Que son recursos Y además es un cajón De los randes Coge esto Si hombre Hay un montón De cosas útiles Vale Bien Estupendo Restos Herramientas Voy a hacer Uno aquí Y voy a hacer Uno aquí Y voy a hacer Otro aquí Vale De momento lo dejo así No a ver Esto pasa mucho Como en el primero Quiero decir Hay muchas secciones Que son ensayo de error Sabéis Porque A lo mejor piensas No voy a llegar allí Y no llegas Pues tienes que Intentarlo de otra manera También el juego Es mucho eso En ensayo de error Hombre Hay muchas veces Que te van a comer Tío Porque a ver Vale Y aquí abajo No hay nada Bueno Tampoco podemos hacer mucho Porque aquí hay No hay nada Es que los cajones Grandes Te dan herramientas Y te dan Piezas Para las mejoras Te están seguro Amicia Sobre lo de Hugo Estaba atrapado Entre el magister Bodén Y tu madre Y No tengo excusa No creo que hay nadie Estaba equivocado Es que No hay nadie Aquí en esta sección No puedo perderlo No puedo Haremos lo correcto Eso Creo que Es aquí Sí Y no hay nada más No hay nada más Y hacia ahí No podemos ir Me parece Y hacia aquí Aquí hay Bueno Un jarrón Vale Vale Que además Nosotros podemos llevar Ahora es el primero que tenemos Venga Para adentro Cero recurso Puerta Creo que ahí vamos a poder hacer Más cositas Más cositas Allí atrás El barco de Joseph Estamos cerca Sí Vamos Están aquí Abajo hay un montón Espera Mira Ahí abajo hay resina Y allí ¿Quiénes sois? ¿Habéis bajado el puente? Sí Solo Solo queremos cruzar ¿Cruzar? ¿Cómo? Lleva horas encerrado aquí Con esas ratas Tengo que salir de aquí Tenemos un plan ¿Puedes mandarnos ese puente? Sí Dadme un momento Vale Este nos va a ayudar Buena anda Buena cosa Mira aquí va a haber más recursos Y aquí hay más Restos Vale Estupendo Es bueno que tenga miedo Claro que sí Vale Ya estamos otra vez No les gusta el fuego ¿Verdad? Sí Vale Vamos a mezclar Vaya hombre Pues quédate ahí bro Que os va a salvar el pellejo Soltados Bien Ahora nos quedan dos copainas Venga manos a la obra Amicia Súbete al puente Para controlar el diluyente Yo lo moveré con la mani Venga pues nada Tira Venga Te avisaré cuando te necesite Pues tira Lucas Esto es cosa tuya Entendido Vale Vale Aquí ya podría tirarlo ¿No? ¿Dónde vas? Te has pasado Retrocede un poco No sé qué hace Lucas Creo que ha bebido Lucas No se entera mucho Lucas De la fiesta Vale Eso no prende No Vale ¿Y esto qué hacen? Este es para el último ¿No? Tienes razón Acabemos con esta primero Luego volveremos a la segunda Jofaina Vale ¿Pero cómo puedo subir ahí? Porque No me dejaste No me dejaste subir Bonico Porque no te dejaba soltar Ahora Vale Es que tenía que aflojar él Bueno pues aquí ahora En principio Podemos aflojar esta Soltarla aquí Y luego volver a la segunda Vale La segunda está Vamos a abrir desde aquí Estupendo Por favor que no me coman No me comáis Por favor No me comáis Vale Y Nada Ahora tendrías que volver a otra Es que no me deja ahora Y ahora aquí Hemos tenido que confiar ciegamente Y la tercera Cuatro Tres Voy a hacer una aquí Voy a hacer otra aquí Vale Y esta es la que me interesa Lucas Camino despejado Puedes venir Vale No puedo llegar No La luz no llega tan lejos Debería haber alguna forma Sí Lanza brea Directamente al fuego Para llevar las llamas Por un tiempo Es Bueno sí Debería funcionar Venga Probemos Buena Va 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 Vale Y esta Levantamos aquí Pero que haces Pero que haces Alma de cántaro Ay madre Se pone a pasar cuando la bajo Ay Dios mío Ay Alma de cántaro Se pone a pasar Se pone a pasar cuando Cuando se baja Y se pega contra la movida Y se queda Y se queda corriendo Sí No te preocupes No te preocupes No sé Qué habría hecho Si hubiera llegado A la ciudad Sigue órdenes Sí Y le da igual Cuáles sean Vale Bien hecho Lo logramos Menos mal Que habéis decidido Quebrantar la ley Deberíamos irnos ¿No? Sí Tenemos prisa Claro Os escoltaré Hasta casa En realidad Tenemos que continuar Imposible Os llevaré a casa Oh venga ya Déjanos Te hemos ayudado La ley es la ley Joder ¿En serio? Deberíamos pasar O lo lamentarás ¿Estás amenazando A un soldado Del ejército de Provenza? Sí Es demasiado importante Es demasiado importante ¡Alto! ¡Alto! Un chico y una chica Atacaron a nuestros hombres En las afueras ¡Habéis escapado! Hombre lo de la brea Estaba guay Pero cuidado con esta Que llega la última Lo de la brea Estaba guay Pero bueno Había molado más Apagarla la movida Y que se lo coman No sé No sé si hay alguna cosita más ahí Por si acaso Voy a dejarme de mierda Si voy a tirar Por si acaso Amigos Por si acaso Vale Continuemos Ha estado muy guay Ha estado muy guay Esta zona Está muy guay Podría tirarle a la brea Y no sé qué Pero pasando Que se lo coman Que se lo coman Coopera con el soldado El soldado ya Un poco va a hacer Me parece Vale A ver A ver qué se puede hacer Tenemos dos Fuego fuerte Amicia mejora la municipalidad Proyección alquímica Que le permite matar enemigos Lanzando una vasija Comilándola con Ignifer Madre mía Esto ya es rollo A full Usa una herramienta De reciclaje Es útil para transformar vasijas Cuchillo, espírita Y pilotes en restos Y Amicia no tiene más espacio Amicia puede disparar Una segunda vez Antes de recargar Eso es muy útil Tío Joder Eso es muy útil Tío La 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 doble Es muy muy útil Y alquimia también Tío Es que está de equipo De momento Puede transportar Alquimia En la bolsa Puede transportar Recursos alquímicos Cartucheras Amicia puede transportar Los cuchillos Ignifer Bueno esto es para Para fabricar Habilidades Mejorar Códice Voy a guardar Voy a guardármelo Tío Voy a guardármelo Voy a guardármelo Voy a guardármelo Sí, voy a guardármelo Sí Venga Me lo guardo Me lo guardo Deberías haberte ido Cuando te lo dijimos Joseph Estoy esperando a un cliente Y yo siempre cumplo mis contratos Amigo Puedes dar tu contrato Por cancelado El puerto está cerrado Debes irte ¿Es él? Sí Se avecinan problemas Vamos Muy bien ¿Sabes qué? Tengo cosas que hacer No Has visto demasiado Quedas arrestado Venga ya ¿Sabes qué? Piérdete Hasta ahora estarás hoy Estaré una horita más Lo habitual ¿Qué crees que estoy haciendo? Este sitio es un desastre Por favor Estamos atrapados Llevamos a un niño Vale, vale Nos vemos en el siguiente botón ¿Quién va? Ví al capitán ¡Mierda! ¡Eintruso! Pua, menudo virutazo Que se comió el colega Menudo virutazo Que se comió el colega Ha estado cerca Sí Llega hasta Joseph Joder, menudo figuras ¿Qué ha sido eso? Joseph ha roto la vasija de Brea Y ha hecho reacción con la antorcha Buen método Lucas cada vez es más peligroso Nos matará no perderemos el barco Tengo que usar la monta Sí Lo que haga falta Necesitamos el barco a toda costa Vale Vamos Vale Ralentiza a un enemigo Con un charco de Brea Y luego préndele fuego Para eliminarlo Combina la Brea Con un jarrón Para las vasijas de Brea Para que le veas El entorno Para tomar al enemigo Creo que no hay Ahí ninguno No me parece Este creo que puedo encenderlo Ahí Y creo que Puedo tirarlo ahí Exacto No fastidies Que no he visto esto Joder Fastidies Que no he visto esto Vale Si les disparamos aquí En principio Creo que Ahí está Justamente Y ese No sé si se va a mover No sé si se va a mover No sé si se va a mover Vaya movidote Vaya puñetero movidote Vale Allí me viene uno Que se va a comer Un Viaje Que va a flipar El tú Sí que va a llegar Ahí te va A merendar Ojo Cuidado 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 Con el fueguito Cuidado Que esto se acaba Cuidado Resina Resina más uno Pégate aquí Que no nos vean aquellas Porque nos comen El problema es que ahora mismo Vale Creo que si voy por aquí No vale mucho problema Están merendándose aquí ¿Ya se le bajó la ansiedad? Sí Está un poco más tranquila Está un pelín A little más tranquila Sí Un poquito Un poquito Tampoco mucho Pero un poquito sí Menudo se escoria Aquí los soldados Tío Da un asco Ay que los paría Están todo el mal rollo Los malditos Tío Vale Allí Sí Bueno Hay de esos Botes de brea Cuidado Cuidado Que hay aquí Montada Pequeña Hombre Lo ideal sería Ir por ahí Sí Huele a brea Para esto la estaban usando A alguien le da miedo La oscuridad A mí me da miedo No, a mí no me da miedo No, no Es toda una mentira Es toda una mentira Eh Voy a hacer brea Voy a hacer aquí de estos Y voy a hacer aquí de estos Bien En el momento Uy Un bujero De ratas Un bujero De ratas Vale Yo creo que la izquierda Me parece bastante más viable Aquel Vamos a darle En toda la frente Papá El fuego No es madera Lo que arde Cazáveres Aquí acaban todos No quedabrea Y siguen llegando cadáveres Sigan llegando cadáveres Muchos no estaban enfermos La bestia está vaciando la ciudad Es una masacre Puede que lo estén No podemos arriesgarnos A que salga nadie Ya lo sabes Ahí aquel cajón de recursos Me está llamando Me está diciendo Richard Richard Ven a mí Por eso han cerrado la ciudad Ven a mí Atrapar gente Y deshacerse de ella Es Richard Ven a mí Una estrategia de guerra Ven a mí Richard Tengo cosas en mi interior Puedo ayudarte En cuanto alcancemos a Joseph Tendremos que volver a la casa Puedo ayudarte Richard No creía que pudieran ser mejores Que la inquisición Hombre podemos hacer Si podemos Nos da tiempo de sobra Creo yo Nos da tiempo de sobra Si el conde hubiera estado aquí Quizás Habría sido razonable Podríamos haber solicitado audiencia Y ¿Y qué? Y decirles que les traemos ratas y muerte Esto es inevitable Siempre lo ha sido Es demasiado tarde Es el epicentro Ya solo puede extenderse Bueno el tío está ahí Nah Nos da tiempo de sobra Madre mía El tío se pega un bailoteo Desde la izquierda Hasta la aldera derecha Nos da un tiempo aquí Vamos ¿Qué más? Creo que no hay nada Te vamos a regalar un baúl Pero con cosas dentro Por favor Un baúl con cosas dentro Que si no no me vale para nada Bueno pues mira Hay resina estupenda Sabía que les pasaba algo a las ratas Las ratas están A tope Ojo que hay un tipo allí Mierda Ahora mismo no puedo Vale Sí Tengo que venir hacia la izquierda El tío va a ir hacia la puerta Y en ese momento Tengo que Hay otro allá al fondo Y un par a la derecha Que eso no me molesta En principio Vale Vale Vamos hacia aquí Uy 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 Hay un montón de movidas Tío Creo que voy a tener que utilizar Aquí a este colega Para No sé Para coger aquello Ya os digo Creo que voy a tener que utilizar A este colega Creo que voy a tener que utilizar A este colega Para coger lo que hay en aquel cajón Mirad lo que os digo El baúl El baúl es lo realmente importante El resto Da todo igual Los juegos Te matan Se continúa Pero eso Eso hay que cogerlo Hay que cogerlo Amigos Hay que cogerlo Por Dios Vamos a utilizar aquí Al amigo como cebo A ver si no hay nadie Aquí a la izquierda Que me vea Bueno hay un señor allí Tú espérame aquí ¿Vale? Pero párate Vaya hombre Muy buena Sal Ojo lo que pasa Que tiene un oído colega Madre de Dios Este no se mete Porque no lleva ahí movida Este no lleva No lleva No lleva fueguito Tío No lleva fueguito Dice Se lo han zampado Tío Qué grande Y ya verás Como te tire yo Buah Es que me van a comer A mi No porque están Súper entretenidas Aquí de merendoga Rápido 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 Es que aquí hay Estos cofres son Importantes Tío Porque aquí hay Piezas Y hay restos Y hay herramientas Estas son importantes No es por la coña Esos 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 son importantes Esos Esos cofres Tío Son cofres Top Vale Tengo que ir hacia allí Tío Pero hacia allí Cha Joder Qué poco me gusta A ver Es que aquel ¿Me puede ver? ¿Me ve? Sí Es de Teruel Me ve aquel El rollo es que Si elimino Este de aquí Lo van a ver Alguien Tío ¿Sabéis lo que os quiero decir? Eso Hay mucha peña Ahí Vale ¿Y si subo? ¿Y si lo hago Desde arriba? Tal vez desde aquí Tenga un poco De perspectiva Y me sea más fácil Bueno Tampoco Vale Tampoco se ven Mucho Joder Cómo te ven Macho Te ven Tío Madre de Dios Cómo te ven Tío Qué locura Macho Claro Pero es que no puede Entrar aquí No me va a valer Para Sí que me vale Para correr Hacia atrás Y huir Si no me dio Si no me dio Pero Pero si la esquive Pero si la esquive ¿Por qué me? Pero por si no me hizo daño Pero por qué me da Como que me hizo daño Si no me hizo daño Tío Es que ahora mismo No tengo nada Que me sirva Tío Es que no trae fuego Tío Este señor Es que no me vale Para nada Lo que tengo aquí Lo mismo Que por qué ¿Qué pasa si le tiras Uno a la cara? Vale Que arde Que le da como una perra Muy bien Ahí te lo llevas Arde hijo de perra Arde 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 ahí Arde 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 Como lo asqueroso Que eres Arde Como lo asqueroso Que eres Muy bien Solucionado Arde ahí Tío Mierdas Parece que va a 30 frames Es que va a 30 frames Alfonso Va a 30 frames Literalmente Va a 30 frames Esta peste La habría La ha tapado Pero Seguicha La huelo Aquí no noto Nada Ni veo nada Lucas ahí Haciéndose El desapercibido Haciéndose El desapercibido El desapercibido Dios mio No se De que me hablas Vale Cogemos aquí Resina Tenemos un poco de todo Ahora es que tenemos de todo Vamos muy guay Vamos muy bien Tenemos de todo Todito Vale Ojo 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 Blanc Tío allí Tío allí Mira, aquí hay más recursos Aquí hay más herramientas Y más tal Aquí hay herramientas, restos, perdón Porque en eso sí que hay veces Hay veces que hay herramientas Entonces esos grandes sí que es Es importante el cogerlos Es importante intentar coger Todo lo que podamos Joder, la peste aquí tiene que ser Nauseabunda Cuidado, que hay uno ahí Que tiene una vista Poca broma la vista que tiene esta peña O sea que cuidado No sé si me podré meter aquí En algún sitio Vale, aquí me vale Mientras no haya ratatouils Me vale Mientras no haya ratatouils A mí me vale Supongo que tendré que seguir hacia allí Y hay otro allí Y hay un montón de ratas Allí uno con ratas Porque si os dais cuenta Está el tío con la Con la luz Ahí a tope Vale Vale, esto supongo que me permitirá Ir hacia la izquierda Vale, ahí hay una puerta Hombre, lo que sí podríamos hacer Vale 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 Vale, el tío es Joder, en serio Ahí va Bien hecho Vale, aquí hay una mesa de trabajo Estupendo Agarradora Habilidad de agresividad desbloqueada Tenemos muy mala hostia Dice Al ser consciente de su entorno Cuando Amicia ataca cuerpo a cuerpo Puedo empujar a los enemigos Contra fuego o ratas Para matarlos al instante Ni tan mal Ni tan mal Vale Onda Al añadir un segundo Receptáculo a la onda Amicia puede disparar Una segunda vez Antes de recargar Y esto utiliza así Al final es como una especie De granada Vamos a meter aquí onda Mucho mejor Y Y la última Dice Las tenderos corderas Las rocas lanzadas con la onda Impactan con más fuerza Y aturdan a los enemigos Durante más tiempo Vale Puedes Mira Puedes Puedes Aturdir A los enemigos Estos de los cascos Y tal Eso es muy útil También Mejorar la munición Aquí me permite Mejorar Bueno Ahora mismo No puedo hacer nada No podemos hacer mucho más Voy a hacer una aquí Voy a hacer una aquí Y voy a hacer otra aquí Para toda la familia Ahí está Espera 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 ¿Hay algo aquí? No me deja subir No me deja mirar Bueno Habéis cumplido Pero ¿Dónde está el resto? En la ciudad Preparándose Necesito Suena A Trillones de ratas ¿Qué han hecho? Iré a por ellos Nos vemos en el muelle Junto a la casa Ten cuidado ¿Qué está pasando? Pero ¿dónde vas? Amicia ¿Ahora? ¿Dónde vas? Reina ¿Dónde vas? Sin Lucas Estamos perdidos Sin Lucas Estamos perdidos ¿Qué habrá sido eso? No lo sé Me ha despertado El primero moló El dos es la caña Sí Tiene mucho más de todo El dos Jorge ¿Qué pasa? Decid la verdad Sin mentiras ¡Corred! ¡Todo! Madre de Dios Corre Pero corre tú también Anormal Corre tú también Anormal ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Va! ¡Ah! ¡Ah! ¡Guara a laulta! ¡Hugo! ¿Qué está pasando? ¿Quién te he hecho? ¡Ah! ¡No! ¡Ay Dios! Madre mía, cómo está el patio Hostia, pero a ver, tío A ver, a ver A ver, tío 8.000 millones 8.000 millones de trillones De cuatrillones de ratas ¡Corre! ¡Corre por tu vida! ¡Venga! ¡Venga! ¡Arsta, por favor! ¡Por favor, hombre, páralo! ¡Voy hacia ti! ¡Nos vamos! ¡No sé qué te ha ido! ¡Ya vienes! ¡Venga! ¡Arsta, por favor! ¡Voy hacia! ¡Voy hacia! ¡Arsta, por favor! ¡Arsta, por favor! Hostia, estás tenés la putísimala poja, enti? ¡Arsta, por favor! 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 ¡Arsta, por favor La que está montando Hugo es pequeña World War Z Ratatouille Hostia es como rollo World War Z tío Madre mía por favor Haced algo en el niño No sé tío Compra de algo un helado Algo que se entretenga tío Porque madre de dios tío Por favor que se entretenga con algo Madre de dios tío Fuyo de las ratas El deber de la protectora Llega al río Que locura tío Esto Es extraordinario ¿Qué pasa? Estoy mareado Nada Duérmete Esta gente Ya es tarde Sigamos ¿Quién es? Duerme Hugo Hazlo por mí No 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 mires Cierra los ojos Amicia ¿Qué ha pasado? Son las ratas Han atacado No 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 Nos vamos Nos vamos Hugo Lo siento Es como mi pesadilla Es por mi culpa Cálmate Por favor No Es culpa mía No Los sueños son solo eso ¿Vale? Te daré algo en el barco Que te ayudará a calmarte No Quiero que acabe de verdad Lo siento Quiero que pare Amicia Lo hará En Marsella te ayudarán Mentira Dices eso Pero no es verdad Mentira Hugo Por favor Cálmate Es normal que estés triste Y enfadado Pero sabes que no te decepcionaré Lo lograremos Estoy segura ¿Estáis bien? Pensaba que estabais Todos estamos bien Lucas Subid a bordo Rápido Estamos todos El Magister Bodén Ya veo No perdamos más tiempo El Magister Bodén Que como que no viene No viene No viene Madre mía La que montó Hugo Colega Joder Adiós